Que pedazo y volví yo, la pajarita a la pausa Hola, soy la pajarita, cuando veo un hombre me le tiro arriba Pa' que me dé barate, pa' que me dé con el bate Pa' que me suba arriba de la mesa y me dé con su bate Pa' que me dé barate, pa' que me dé con el bate Pa' que me suba arriba de la mesa y me dé con su bate Me gusta que me dé barate, me gusta que me dé con el bate Me encanta que me suban arriba de la mesa y que me dé barate Me levanto en la mañana dando pelucazo, me dice mi abuela que no me ponga lazo Y vuelvo y me lo pongo otra vez, le digo a ella que deje su estrés Deja pena, se habla así como yo, atrevita y malcreda como yo Y la más perra en esta vaina soy yo, what the fuck, what the fuck, what the fuck Hola, soy la pajarita, cuando veo un hombre me le tiro arriba Oh, oh, hola, soy la pajarita, cuando veo un hombre me le tiro arriba Pa' que me dé barate, pa' que me dé con el bate Pa' que me suba arriba de la mesa y me dé con su bate Pa' que me dé barate, pa' que me dé con el bate Pa' que me suba arriba de la mesa y me dé con su bate Me gusta que me dé barate, me gusta que me dé con el bate Me encanta que me suba arriba de la mesa y que me dé barate Ven que yo te doy con el bate Ven que yo te doy con el bate Ven que yo te doy con el bate Y te doy con el mismo bate Papi, dame duro con la macana Hágame gritar hasta las cinco en la mañana Papi, dame duro con la macana Con la macana, con la macana Hola, soy la pajarita, cuando veo un hombre me le tiro arriba Hola, soy la pajarita, cuando veo un hombre me le tiro arriba Pa' que me dé barate, pa' que me dé con el bate Pa' que me suba arriba de la mesa y me dé con su bate Pa' que me dé barate, pa' que me dé con el bate Pa' que me suba arriba de la mesa y me dé con su bate Me gusta que me dé barate, me gusta que me dé con el bate Me encanta que me suban arriba de la mesa y que me desbaraten La pajarita, la paul, la más perra, uy El destacamento estudio, produciendo Loren Records, La Compañía Team Carlock, Team Close ¿Y qué es lo que pasa? A la Rubén y la Brian, uh A la Shme, What the Fall Esta niña, bye De último pero presente Team Fedorová, Elvis Flow